Hola, mi nombre es Diácono Juan Manuel Hernández Rodríguez del Seminario de Monterrey y los quiero invitar a reflexionar el día de hoy sobre el Evangelio correspondiente al domingo número 13 del Tiempo Ordinario. Escuchemos la lectura del Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iban a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iba de camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otros Jesús le dijo, sígueme, pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos se entierran a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña al arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, pues nos da San Lucas la itinerancia de Jesús sobre este viaje. No es solamente un viaje geográfico o que se va caminando hacia un destino en concreto que sería Jerusalén, que está situada en las montañas. Más que esto, Lucas nos trata de poner en claro que Jesús va a un viaje, pero un viaje que va hacia el Padre, un camino que lo lleva hacia Él, donde se va a realizar plenamente, va a ser en Jerusalén, este camino hacia el Padre a través de su muerte en cruz, que es donde realmente va a vivir la glorificación Jesús. Cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir, debemos de ser conscientes que caminamos rumbo a la Patria Celestial. Cada uno de nosotros emprendemos un viaje desde el día en que nacimos y que terminará cuando nos presentemos ante el Señor y tendrá como punto final el contemplar plenamente al Padre. Ahora bien, durante ese caminar, durante ese viaje, pues se van a presentar muchas cosas que nos van a impedir vivir plenamente como discípulos del Señor. Y esta es otra de la parte del Evangelio del día de hoy. Vemos como algunas personas se acercan y le dicen a Jesús que lo seguirá, pero cada uno pone diferentes motivos antes que seguirlo y Jesús va marcando la pauta. Finalmente, con estos ejemplos, con estas directrices que Jesús nos marca, nos va diciendo que la vida del discípulo debe de ser plenamente despegada de todo aquello que nos impida vivir nuestro compromiso bautismal y de poder predicar su mensaje de salvación. El voltear hacia atrás y ver lo que hemos dejado, eso puede impedir que vivamos plenamente el camino que nos lleve hacia la glorificación y poder contemplar el rostro del Padre. Es por eso que el día de hoy, hermano, te invito a que reflexionemos, tú y yo, qué tanto hemos vivido plenamente ese camino hacia el Padre y qué tanto hemos dejado todo aquello que nos puede impedir el vivir plenamente como discípulos del Señor. Ahora te invito a que en silencio hagamos una oración al Señor, pidiéndole que nos aclare con su luz, con su Espíritu Santo, cuál es su voluntad en cada una de nuestras vidas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre sí y permanezca para siempre. Amén.